Muy buenas tardes, queridos amigos y queridos hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren. La bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Esta tarde tenemos la Palabra de Dios con nosotros y vamos a leer algunos textos. Este, una, el tema de esta, de esta tarde se titula, este, señales anunciadas por Jesús. Jesús anunció una, una serie de señales que tuvieron su cumplimiento muy pronto. Después de su partida, comenzaron a aparecer todas estas señales enunciadas por él, por su misma palabra. Bueno, la encontramos para hoy en el capítulo 24 de San Mateo y los versículos 29 en adelante. El versículo 29 dice lo siguiente. Entonces, aquí vemos una serie de señales de carácter, este, cósmico, que se iban a suceder, este, justamente antes de su segunda venida en gloria. Y fueron anunciadas por él mismo, pero no solamente anunciaron, él anunció, este, las señales, sino que también, este, pronunció cuándo se iban a cumplir. Si ustedes leen cuidadosamente, la primera parte dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación? ¿A qué tribulación se refería Jesús? Bueno, Jesús se refería a la gran tribulación que iba, le iba a acontecer a sus discípulos por causa de la verdad. Pues sí, la verdad siempre se ha abierto paso a través de la oscuridad y a través del engaño y del error. Y como es de esperarse, el error y la verdad no van juntos, no van juntos, siempre van separados. Y uno es antagónico con el otro. Entonces, cuando la verdad se abre paso a través de las tinieblas, entonces comienzan, este, a salir a la luz cosas que muchas personas, que el mundo en sí no quiere que se sepan o que se lleven a cabo en realidad. Entonces, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esa tribulación, entonces, vino con la persecución de todos los discípulos de Jesús. Todos los discípulos fueron perseguidos y fueron maltratados, fueron masacrados. Pedro fue crucificado. Santiago también fue decapitado. Tenemos incluso al mismo Juan el Bautista. Muchísima gente murieron por causa de la verdad. ¿Entienden? Y por eso vino una gran tribulación. Todos los emperadores que se sucedieron, uno tras otro, atizaron la persecución contra los discípulos de Jesús, contra los cristianos. Roma jugó un papel muy importante en la persecución de los cristianos. Ahí vemos cómo Pablo fue perseguido, cómo Pedro también fue perseguido, Santiago. El mismo Juan que escribió el Apocalipsis, que vivió pues hasta mucho tiempo en la isla de Pacmo, fue metido, según la historia, fue metido primeramente en un caldero ardiendo con aceite y milagrosamente el Señor lo rescató de allí. Y por eso fue entonces sentenciado a la isla de Pacmo, donde tuvo las revelaciones del Apocalipsis. Vemos pues que la persecución siempre jugó un papel muy importante en cuanto a que la verdad se abría paso a través del error. Bueno, fue a causa de esta persecución. Por cierto, que esta persecución, dice la Escritura, que duró por un periodo de mil doscientos sesenta años de persecución. Y dice la misma, el mismo Señor de la Escritura, dice que si esa persecución no hubiese, no hubiese sido acortada ninguna carne, el Evangelio hubiera desaparecido desde la faz de la tierra. Dice, pero el Señor de la Escritura dice, por causa de los escogidos, esta persecución será acortada. Y vemos que en la historia nos relata que, proféticamente, que esa persecución duró mil doscientos sesenta, mil doscientos sesenta años de persecución. Pero lo más importante es que también dice que, después que terminara esa persecución, este, iba a venir una serie de señales cósmicas que iban a señalar el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. O por lo menos, iban a acercarse ahí. El versículo veinticuatro y veintiuno dice, Porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá hasta ahora, ni la ha habido hasta ahora. Y si aquellos días, dice el versículo veintidós, veinticuatro veintidós, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y aquí vemos entonces cómo se cumplió esto, ¿no? Si nosotros vemos, por lo menos, el libro de Apocalipsis, en su primera fase, todos los primeros capítulos, por lo menos el capítulo dos de Apocalipsis, que habla de las siete iglesias. Estas siete iglesias que funcionaban en Asia Menor para el tiempo de Pablo, pues Pablo era el cofundador de estas iglesias. Y entonces ahí vemos que cada una de estas iglesias, cada uno de estos remanentes, eran perseguidos por causa de la verdad. Incluso el apóstol Pedro dijo que después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, sino que harían desastres con el rebaño, o sea, con su iglesia. Y añadió, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres perversos que hablen en contra de la verdad. Y vemos que eso se cumplió a través de la historia de la iglesia cristiana. Entonces, las siete iglesias, fundadas también en el tiempo apostólico, cada una de ellas tenía sus, cada una de ellas tenía sus diferentes etapas de persecución cristiana. Bueno, mientras la persecución permanecía, porque la persecución en sí viene siendo un medio, un método para que la iglesia se conserve pura y se conserve sana. Porque a través de la persecución salían aquellos que, aquellos que eran tibios e indiferentes y que estaban allí dentro de la iglesia, entonces salían, se retiraban, se retiraban de la verdad y se iban. Y quedaban entonces un remanente fiel. Pero este remanente fiel, entonces era perseguido por aquellos hermanos de antaño que se separaban. Y entonces comenzaba un periodo nuevo de persecución. Por eso es que el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis nos muestra a nosotros siete periodos proféticos por los cuales la iglesia de Dios fue pasando a través de las edades. Bueno, lo importante de todo esto es que el Señor Jesucristo pintó esto allí mismo donde estábamos en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, él pintó lo siguiente, que después de eso, o sea, después de esas persecuciones, después de todas estas cosas, vino inmediatamente, vuelvo y repito, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el Sosículo se da y le mandará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos serán conmovidas. Ahora, pregúntemos, ¿cuándo sucedieron estas cosas? ¿Se sucedió ya? ¿Están por suceder? ¿Cuándo? Bueno, la historia nos señala a nosotros que estas señales se cumplieron, se cumplieron exactamente en el tiempo en que el Señor Jesucristo lo había profetizado. En el libro Conflicto de los Siglos, este maravilloso libro, Conflicto de los Siglos, la autora Ellen Wise nos señala históricamente y bíblicamente cómo se sucedió esto y vamos a leer algunas partes. Esto es muy interesante porque está basado en la historia, en la historia contemporánea cuando se dieron estos hechos y es muy importante entonces conocerlo. vamos a leerlo acá vamos a leerlo acá dice lo siguiente dice lo siguiente estas señales Conflicto de los Siglos en la página 349 el título del capítulo es Heraldos de una nueva era dice en el tercer párrafo dice estas señales se vieron antes del principio del siglo 19 estas señales se vieron antes del principio del siglo 19 en cumplimiento de esta profecía en 1755 escuchen bien 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado aunque generalmente se lo llama terremoto de Lisboa se extendió por la mayor parte de Europa África y América tremendo terremoto un mega terremoto se sintió en Groenlandia en las Antillas en las Antillas en las Islas de Madera en Noruega en Suecia y en Gran Bretaña e Irlanda abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados la conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa gran parte de Árger fue destruida y a corta distancia de Marruecos un pueblo de 8 a 10 mil habitantes desapareció en el abismo o sea se abrió la tierra y se los tragó a todos una ola formidable barrió las costas o sea un tsunami una ola una ola formidable barrió las costas de España África sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación esto también lo había profetizado el Señor Jesucristo y se los voy a mostrar en el libro de Lucas leemos en el libro de Lucas en el capítulo 21 de Lucas y versículo 25 escuchen como dice Jesús Lucas 21 25 dice entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra escuchen bien y en la tierra angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar a causa del bramido del mar y de las olas fíjense como estaba profetizado del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas ahora esto fue un terremoto porque ya estaba profetizado ya estaba profetizado incluso en el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 de Apocalipsis este terremoto este mega terremoto estaba ya profetizado dice lo siguiente mire cuando ese es Apocalipsis capítulo 6 en el capítulo 6 y versículo 12 mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por el viento fíjese un mega terremoto un mega terremoto gigantesco no se dice para aquel entonces porque seguramente no habían medidas no se habían investigado las medidas de magnitud pero fue abarcó nueve millones diez millones de kilómetros cuadrados entonces dice que estas señales se vieron al principio de qué del siglo 19 y dice fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia se dice que en Cádiz la oleada llegó llegó a sentir a sentir de altura unos 60 pies de altura casi 20 metros casi 20 metros de altura algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres que quedaron partidas de un modo asombroso en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes se dice que la que esta de estas montañas salían llamas de fuego bueno imagínense todo esto lo causó ese mega terremoto y muchas otras cosas más pero no solamente ese terremoto el señor había profetizado el terremoto pero como dice aquí en Apocalipsis que acabamos de leer capítulo 6 dice también y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre 25 años más tarde después de este mega terremoto hubo un eclipse inexplicable para entonces de carácter sobrenatural eran las 9 de la mañana ya el sol había comenzado a salir cuando de repente dice la la historia dice la historia Josef dice que que para ese entonces eran las 9 de la mañana y el comenzaron a llegarse a el sol se comenzó a poner como como negro como como teñido con un color raro y de tal manera que se oscureció completa no era un eclipse ni nada por el estilo pero era la señal que Jesús había dicho que iba a acontecer bueno eso también sucedió y está en la historia y les invito a leer este maravilloso libro donde podrán encontrar donde podrán encontrar todas esas esas señales heraldos de una nueva era se llama el libro también dice este maravilloso libro que que después de la de que el sol se puso negro de en el año de 1833 porque el terremoto fue en 1755 25 años más tarde fue la la el eclipse que hubo y en 1833 también hubo la última señal que fue la caída de estrellas todo eso lo señala la historia que que se cumplió tal cual como Jesús lo había dicho ahora pero estas señales Jesús la había se las había dicho a sus discípulos con el propósito de que estuvieran preparados de que estuvieran alerta o sea se la había dicho a su iglesia no solamente a sus discípulos sino a través de toda la historia a través de toda la historia de la iglesia para que estuviesen alerta y dice el señor Jesucristo otra de las señales el versículo 33 24 33 dice así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas que está cerca que así le dijo el señor Jesucristo que cuando ellos vieran todas estas señales cuando estas señales se estuvieran cumpliendo en el mundo el mundo entendiera que la segunda venida de Jesucristo estaba muy cerca el señor Jesucristo no dijo ni la hora ni la fecha pero dijo que iba a provenir que estas señales iban a sucederse poco antes de su segunda venida y se han cumplido y se siguen cumpliendo así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conocéis y entendéis que está cerca a las puertas de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca y en verdad aconteció tal cual como dijo Jesús el cielo y la tierra pasarán más mis palabras no pasará pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi padre pero también Jesús profetizó acerca de lo que le iba a suceder a su iglesia de cómo de cómo después que cesó la persecución después que cesó la persecución la iglesia entró en un estado de conformidad y de carencia de tal manera de tal manera cada quien pues se olvidó de aquella de aquella advertencia de aquella de aquella promesa maravillosa que el Señor Jesús le había dicho acerca de que estuvieran pendientes y de las señales todo eso se olvidó de casi después medio siglo después que la que la persecución cesó entonces la iglesia se echó para atrás este y cada quien buscó su su comodidad saliendo de la persecución bueno la iglesia se volvió prácticamente mundana la iglesia se volvió prácticamente mundana claro no toda la iglesia por cierto porque siempre Dios ha tenido un remanente aparte que en medio de la apostasía este siempre hay fieles que se quedan de parte del Señor recordemos una aquella aquella historia cuando el Señor Jesucristo se encontró con se encontró con con unos discípulos y cuando aquellos discípulos oyeron que no eran los discípulos no eran los apóstoles sino otros discípulos y el Señor cuando ellos oyeron la palabra de Dios la palabra de Jesús dijeron dura cosa es esta quien la puede oír y dice que se marcharon se marcharon y el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos luego y ustedes que piensan también quieren irse y Pedro y Santiago dijeron Señor pero para dónde vamos a ir nosotros nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios y que tienes palabras de vida eterna ese era el remanente de Dios esa era la iglesia de Dios y siempre Dios ha sido así siempre ha tenido un remanente ahora dice el versículo 24 y 36 24 y 37 más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo cazándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así también será la venida del Hijo del Hombre el Señor Jesucristo entonces profetizó que la iglesia iba a pasar por un un estado decadente de indiferencia de indolencia de conformidad con el mundo con las prácticas del mundo y bueno llegó un momento en que en que esa verdad maravillosa del segundo retorno de Jesús a este mundo quedó parcialmente olvidada entonces se necesitaba que se necesitaba entonces una se necesitaba una reforma que era muy importante que sucediera debido a que la iglesia pues el Señor Jesucristo no quería que esa esperanza maravillosa que esa promesa maravillosa quedara completamente olvidada algo parecido así como cuando el Señor Jesús vino por primera vez las profecías señalaban que venía un Mesías y esas profecías fueron dadas al pueblo al pueblo de Dios a los judíos para entonces ellos eran los depositarios de esa verdad pero se habían conformado tanto con sus ritos y sus sus particiones y sus y sus medias verdades que se habían separado completamente de Dios se habían separado completamente de Dios y ya cuando el anuncio de la venida del Mesías apareció no ahí vemos entonces cuando cuando los ángeles vinieron a ver este quien estaba preparado y dice que ninguno el ángel de Dios se posó sobre la ciudad para ver y se posó sobre el templo para ver si alguien estaba pendiente de del advenimiento del Mesías y ninguno y dice que la profecía que cuando el ángel se marcha entonces cuando descubre aquellos pastores que estaban por allí y es cuando entonces dice dan las alegres nuevas de alguien que estaba esperando al Mesías así también sucedió entonces con relación a la promesa del segundo advenimiento que fue olvidada completamente bien dice un texto acá mismo en el conflicto de los siglos dice una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios el Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e indiferencia y prepararlos para la venida del Señor esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 de Apocalipsis veamos entonces el capítulo 14 de Apocalipsis vemos acá leemos un poquito Apocalipsis 14 6 dice el mensaje de tres ángeles ustedes saben que los ángeles siempre han estado encargados en cuanto al asunto de la salvación de la redención en este mundo han jugado un papel muy fundamental pero el papel más vital lo ha jugado su iglesia pues es a través de su iglesia como Dios actúa y como Dios envía esos mensajes al mundo y aquí vemos entonces a Juan cuando Dios le muestra tres mensajes que eran para la época pos de la primera venida de Jesucristo el versículo se dice y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo en alta voz teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas el mensaje de salvación ha sido predicado en todas las épocas fue predicado en todas las épocas pero Dios siempre ha tenido un tiempo específico y determinado según las circunstancias que se estén jugando en ese momento que estén en juego en ese momento en cuanto a la verdad y aquí vemos que la verdad de Dios la verdad del segundo abuenimiento que fue la iglesia fue hecha a depositar y ella se olvidó por completo así que Dios entonces tuvo que actuar mediante otro otro tiempo mediante otro mensaje y vemos acá en Apocalipsis 14.6 que nos muestra eso y dice el versículo 8 otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído la Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación el segundo mensaje también para un tiempo específico anuncia la caída de la gran Babilonia pero esta caída fue parcial no fue completamente total porque también hay un tiempo en que la gran Babilonia va a ser juzgada porque estamos viviendo en el tiempo del juicio el tiempo del juicio ya está próximo a inaugurarse entonces el versículo 9 es muy importante dice y el tercer ángel lo siguió diciendo agrambos si alguno adora a la bestia y a su imagen recibe la y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será tormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero queridos amigos queridos hermanos es muy importante este conocer todos estos eventos que nos señala y este más nuevo evento que es muy importante el versículo 14 donde dice y el tercer ángel lo siguió diciendo agrambos si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente y en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será tormentado y será tormentado este dice acá en el cáliz de su ira en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será tormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero este es el día del juicio entonces vemos acá que siempre Dios ha utilizado este a su pueblo como mensajero y eso es lo que significa los ángeles los ángeles son mensajeros de Dios son mensajeros de Dios pero el evangelio en sí aquí en la tierra no ha sido encargado a los hombres el mensaje de salvación ha sido perdón no ha sido encargado a los ángeles sino a los hombres el mensaje de salvación siempre ha sido llevado a cabo por su iglesia y estos tres mensajes representan tres tiempos en los siglos en cuanto a la verdad se ha presentado y en cuanto a las circunstancias en las cuales se ha desarrollado y este último mensaje el tercer mensaje angélico nos narra y nos habla de la bestia de su marca y de su imagen por eso queridos hermanos yo les invito a que sigamos estudiando estos temas les invito a que puedan seguir viendo este video hasta el final porque es muy importante ahora hagamos una pregunta aquí por lo menos dice si alguno adora a la bestia y a su imagen está dando a entender de que hay la posibilidad de que hay quien la adore y hay quienes no la van a adorar hay quienes van a ser fieles a Dios y hay quienes van a ser infieles a Dios recordemos en el tiempo de Daniel en el tiempo de Daniel Nabucodonosor dice en el libro de Daniel hizo una gran imagen de oro una estatua gigantesca donde pedía bajo decreto que todo aquel que no se postrara delante de esa imagen y la adorase fuese echado en un horno de fuego y vemos que todo el mundo al son de la bocina cuando se dio la orden todo el mundo tenía que arrodillarse y adorar pero Daniel y sus compañeros no fueron prefirieron ser echados al horno de fuego que quebrantar la ley de Dios así también va a suceder al final la marca de la bestia va a ser impuesta sobre todo el mundo todo el mundo ¿por qué? porque prácticamente el que no adore a la bestia y a su imagen se le va a prohibir comprar o sea todos sus derechos van a ser proscritos un nuevo orden mundial se va a establecer y ese nuevo orden mundial va a dominar al mundo y esto la marca de la bestia tiene un papel muy importante que es jugar y la obediencia y la fidelidad a Dios también se van a destacar bueno quisiera decirles que este luego vamos a seguir estudiando en esto en forma más detallada lo que es la imagen de la bestia lo que es el número de la bestia lo que es la señal de la bestia para el próximo video no se lo vayan a perder para el próximo video entonces estaremos analizando esto en una forma más profunda que es la marca de la bestia cual es el sello de la bestia y quienes son los adoradores y como se va a suceder todo esto así que yo les invito pues a que sigan viendo estos videos si les gusta compártanlo y les invito también a que si quieren suscribirse a mi canal también lo pueden hacer así que muchas gracias por el momento y que Dios me les bendiga y que Dios pues me los mantenga con salud nos vemos el próximo en el próximo video ¡Gracias! chau